Sin más dilación vamos a empezar por el capítulo 6 que nos quedamos a hallar, el pluribus unum. Venga, vamos a continuar. Tenemos que volver al centro comercial. Tres botiquines. Botequín por aquí, Coca-Cola, al menos una. Ya está bien. Tenemos que volver al centro comercial. Tempestadez, la parte trasera que es donde están. Esto es un no mundo. Aquí tenemos esto. Vamos a inspeccionarlo. Cajita A, B y X. X X X E B, X X X Y X 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 Y. Vale, no hay nada más. Yo puedo con ellos. Luego les robaré las llaves. Qué valiente el amigo. ¿Estás loco? Vosotros, pardillos, volved a Scoops y hacedme helado. ¡Ey, Erika! ¡Espera, Scoops, hay un respiradero! ¡Ahí está! Ahora sí, Erika, 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 la que se mete por los respiraderos, ¿no? La pequeñita. A ver, ¿qué quiere? Necesito tu maza para romper el respiradero del otro lado. Y hazme algo para ver ahí dentro. Y quiere helados. ¡De por vida! Venga. Esta es la pequeñita que se nos va a meter por los conductos estos. Por fin vamos a poder meternos por los conductos. Venga, a ver, ¿por dónde empezamos? Aquí mismo. Tenemos que recoger la maza, ¿no? Primero. Creo que me he dejado la maza bajo una mesa de mi cuarto. Vale, por aquí será, pues... No, no, este no era el cuarto. Este es del fondo. Este del fondo es del cuarto. La maza. Fabrica un casco antinuclear y los planos en el ayuntamiento. Vamos a ver si podemos fabricar el casco este. Aquí tenemos mesa de trabajo, ¿no? Casco antinuclear. Vale, lo puedo fabricar. Y ahora al ayuntamiento. A por los planos. Écuala. El amigo este, que era algo más. No dejes que te cojan, chaval. No. De momento, nada más. Ve, ¿qué quiere esta? ¡Qué maravilla! Pizza a domicilio y funcionar como dice Iván. ¿Pizza a domicilio? Sí, yo he encargado pizza horas de atrás, esperando como me dijo Iván. No somos los repartidores. Pizza especial de Moscú. Me recuerda a mi casa. Si le traemos pizza, nos dará un premio. Hay que buscar los ingredientes, sardina, onda. Bueno, vamos a por los planos, ya que estamos aquí, ¿no? Planos. Eh. 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 Da nada en el ordenador, pero aquí hay una nota. Dice, uno baño, dos ayudante, tres secretos. Ah, vale. Esta es para abrir la puerta que hemos abierto antes. ¿Quién estará, no? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Será por ahí? ¡Oh! ¡Ey, gnomo! ¡Nomito! Bien, bien, bien Y nada más Nada más, nada más No ¡Ey, cote! ¿Qué tal, tío? Pa, 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 pao Pa, 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 pao Pa, 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 pao Mira, haremos el mapa, a ver si marca algo por aquí No ¿Dónde debe estar esto? ¿Dónde debe estar? ¿Cómo va? Bien Aparte Aparte del calor, tío Aparte del calor, todo más bien O bastante bien Bueno, siempre se podría hacer mejor Pero bueno Estoy buscando unos planos Pero no sé dónde puñetas están ¿Qué pasa? Pa, 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 pa Esto es donde me lleva, tío No sé dónde me lleva, no me acuerdo Arriba otra vez voy a mirar esta habitación a ver si están en esta habitación que hay tantos archivos el sistema de archivos es un caos protector de pantalla en el carrefour para la suite sin menudo basura ah, sí no soy muy amante de los protectores todo el rato lo que sí que me hace falta es la funda la funda sí que me hace falta están en las estanterías de la sala de atrás luego en la P de planes y por último en la P de planes número de registro es el 451 venga, a ver me he equivocado por aquí, por aquí, por aquí Starcourt, sí, hay que mirar Steve, pero nada, Starcourt están en las estanterías de gama 3 ahora sí, ¿no? aquí sí ahora qué P de planes número de expediente, ¿cuál era? 4-5-1, ¿no? 4-5-1, creo ya tenemos los planos son los de la marca Ori chau, chau, chau chau, chau chau, chau dios, me han estallado todas son los únicos con licencia de Nintendo bueno, los mueven a marca Ori me acuerdo que hacían muchos accesorios años no sé si tengo que buscar aquí los ingredientes petaban las consolas por sobrecarga guau qué chungo, tío qué chungo, tío que siempre en accesorios siempre vale la pena ir a lo oficial porque si no te la juegas esto es muy grande que no se si va a serlo para encontrar los accesorios para hacer la pizza los ingredientes esto es un puzzle que no sabemos como se hacen para abrir la puerta esta buscas la cocina prueba la pizza de coño está si no paso de la pizza hay que le den al tío este ojo ojo que hay otra rata que me queda por aquí no me queda aquella puerta a ver si se abre no Prueba la pizza Igual el puzzle que hay Es para abrir la cocina Tengo ni idea Tengo ni idea Tenemos que llevar el excel científico sovietico con la única persona Vamos a hacer esto Tengo ni idea Tengo ni idea Tengo ni idea He ido nunca por aquí Voy a entrar aquí A ver qué es esto Porque no tengo ni idea Echar un vistazo Donde me he metido Nos han descubierto por ellos Oh oh A ver A ver Qué hemos descubierto Aquí Está lleno de libros Capatos Nada Por aquí Después lo mirará No sé dónde me he metido Total Tampoco hay Gran cosa Pero bueno No veo nada No veo nada Vale Vamos a buscar a Erika En la página americana Salen más productos Un poco curioso Un poco curioso Un poco curioso Sí que es ¿Quién entra? ¿Quién entra? Vuelve Vuelve A mullo de carga Venga Vuelve ¡Hummm! Vale, pues ya tenemos todos los personajes, creo. Ah, no, falta uno todavía. Falta uno. ¿Y ahora qué? Bueno... Oh, oh. ¿Nos habrá oído bajar alguien? Pues seguro. Oh, oh. He capturado a Steve y a Robin. Tenemos que salvarlos. Seguramente lo estén torturando ahora. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Energía... No le puedo dar aquí. Ah, claro, esto es la alarma. Vale, vale. Vale, vale. Sí, ya te lo dije, tío, ya te lo dije. Que lo encontraba muy raro. Comprado digital te dan más. Hay que comprarlo... Al comprarlo físico. Sí, sí. Solo 60 puntos. Esto lo hacen para que compremos digital y... Y la gente se olvide ya de... Del formato físico. Vaya, podría haber utilizado... ... ... ... ... ... Joder, la niña, tío. Si no hace nada de daño. Ay, 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 ay Dios. No, 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 no. Nooo? Vamos Puñetera alarma Joder, tío Pesados, tío Con alarma Todavía queda uno Por aquí Me he acercado demasiado I, A, I, X, A, P Joder, tío Para cambiar de personaje Se parece a Zombie Hate My Neighbors Hostia, pues no No sabría decirte No sabría decirte Vale Pero aquí con la pequeñaja Vale, tenemos la tarjeta Que era del piso de arriba Andando a esta velocidad Tardaremos 12,5 días En coger a los demás Esta no ¿Esta? No sé si pedírtelo Hombre A mí me gusta más El físico Sé que Es una tontería Pero Hombre Claro Deberían dar más puntos La cago en la puta Me ha hecho Los botes Estos no hacen nada Los enemigos, tío I, I, A, B A, B, A, A X, X, X Y, X Un montón de cosas Déjame ver el mapa Porque no sé Por dónde liarla Tengo que ir Aquí arriba Aquí arriba O aquí abajo también Vale, voy a probar Aquí abajo primero Hostia, no tengo Botiquín La puta La puta Ah, mira Aquí hay una máquina Perfecto Vamos Vamos Lo que me hace falta Es el mando Tío El mando No sé si Cuándo Pero tengo que pillármelo Botiquín 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 ¿Quién es el oficial, hombre? Pues a poder ser Sí, claro Vale, un pastón Pero bueno Para arriba Que nos vamos No No ¿Dónde está Steve? Se lo han llevado Unos guardias Estás herida De momento Estoy bien Está llena de guardias Si dan la alarma Pueden capturarte A ti también Soviética a nivel Dos para funcionar Parece que hay mucha gente En esa habitación En esa habitación Vamos a esperar Vamos a mirar Por aquí No podré abrir Aquí tampoco Pues para adentro No hay nada más Aquí me he dejado una puerta No sé si podría haberla abierto Bueno, adentro Esto es para Quitar la corriente Dar la corriente Para abrir esta puerta Pero voy a entrar Creo que sí Va Vamos Golpea Pues sí que había gente No sé si Pero mira No hacen nada Tío Los bots No hacen nada Golpean Golpean Pero no los matan Dios Dios La gente que había aquí Vamos Vamos chavala No había nada Pero vamos Un montón de robots Vamos consoles Vamos 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 ASH Y Vamos Vamos Hey gnomo, hola gnomo, venga vamos a probar este, donde nos lleva, esto es un laberinto dios 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 un laberinto de túneles, me queda esta, me lleva aquí aquí hay dos más, esta, me lleva aquí, y esta, me vuelve a llevar aquí, pues nos vamos de esta, me lleva aquí, me lleva aquí, pues nos va a llevar aquí, pues nos va a llevar aquí, Estoy a tope de casi todo, pero aquí no puedo ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Apaga la alarma! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Esta no es! ¡Socorro! ¡Vaya estrés! Cada vez que ha estado guardado, se queda congelado el juego, tío. Un momento. ¿Dó? ¿Por qué no? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Aquí! ¡Qué ataque está! ¡No te muevas! ¡Ecky GXB! ¡HBi! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Esta! ¡Puff! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Socorro! ¡De puta, tío! ¡Pesados! No sé por dónde voy, ¿eh? Falta la tarjeta de nivel 2 y no sé dónde conseguirla, tío. ¡Vaya lío! ¡Vaya lío! Aquí hemos conseguido la otra tarjeta. Aquí abajo hay una puerta. Ahí abajo. A ver. Te lo ponen turba alguna vez. Te lo ponen. Tó, tú, 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 tú tú, tú, tú... Oh, well done. ¡Complí! Allá arriba, no, porque aquello también era nivel 2, ¿no? No está, no está, no está, no está, no está. Nuestro amigo ha desaparecido. Joder, tío, qué lío. No, 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 me falta una tarjeta de acceso. Tarjeta de acceso de nivel 2, me hace falta. ¿Qué es la puta, dear? No. No. Aquí hay unos armarios. No se ha abierto, a ver, si hay suerte. Aquí hay unos armarios que no he abierto. Me abre esta puerta, pero es que esta puerta me lleva aquí abajo. No. 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 No, supongo que no. Quiero pensar que no. 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 No la leche, tío. ¡Se ha quedado la tarjeta escondida! ¿Detrás del baúl ese? Puta madre Vale, podemos abrir aquí, por ejemplo A ver si se abre la celda Y pone alguna agua por aquí ¿Dónde ha ido Robin? Se habrá escapado de verle Trasladar a dos guardias Debemos seguir buscando Puede que nos quede mucho tiempo Aquí no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Para que animales, tío Granadas, metralletas Vamos, déjame pasar Dale Dale Vale Vale, aquí han salido estos No hay nada Esto nos lleva Va, aquí se va a colar la pequeñita Está cubierto de notas Aquí hay un botón Carteles Me imagino que habrá que hacer algo aquí No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Mierda! ¡Mierda! Puta madre Me mató la alarma, me imagino ¿Dónde me ha dejado, tío? 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 ¿Dónde me ha dejado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha dejado, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a mirar por aquí arriba Antes de meterme voy a mirar por aquí por las otras habitaciones Si encuentro algo Hola 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 Ops 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 la tarjetita. Yo primero hacía antena, cuerpo, mano, bola y no, ya era al revés. Vale, ahora sí voy a hacerlo de abajo. Esto que me he dejado. No, no, no. ¿Por abajo quedaban a puerta o no me he fijado? Vamos a mirar. A ver. Me queda esa que es la del nivel 3 ya. No, creo que lo tengo todo hecho. Estas que están cerradas las he abierto presionando los botones del suelo. Creo que ya está. No, no. 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 Joder, empezamos otra vez. Dos habitaciones. Creo que tenemos que desactivar los dos a la vez. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Primero intentaré hacer el de arriba. Que es el que no me sale. Que es primero este, segundo este, ahora este, este, y falta el último. Vale, 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 vale. ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! Vale, la habitación esta que no he hecho. Espero que me haya guardado ahora. espero que me haya guardado no tenga que volver a repetirlo todo vamos aquí hay un botón, voy a ver si puedo fabricar cositas buenas de por aquí no puedo nada esta, fabricar se nancy inflige daño extra en golpes críticos esta es para la de tijeras voy a dárselo a ver, esta ya no tan aturde a los enemigos no como se llama la que llevo más Max se llama Max Max puta memoria max 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 inflige 15 puntos extra de daño de fuego por ataque voy a equiparlo ya está ya está y fabricación, que más que más bloqueo no tengo nada más no tengo nada más así para fabricar que esté medio bien vale bueno vamos vamos y fuerte ya está ya está por aquí nada esto lo puedo abrir vale, plataformas por aquí, y en la otra puerta enemigos vale, estas puertas sí que son las que se abren con la que lleva las tenazas me va muy lento hoy, no sé por qué los limpiadores se han dejado aparte sin limpiar bastón eléctrico bastón eléctrico antes teníamos que encontrar a Steve y Robin claro, o sea que por aquí no es no me deja ir por aquí ahora digamos hay que ir por aquí míralos hola muchachos vámonos Steve está hecho polvo parece que los han drogado creo que voy a vomitar y me pegaron hasta después de ofrecerles helados gratis ven con nosotros nos vamos let's go compañía Ronin vale, este no se une a este ah vale, viene con nosotros vale, ahora sí que tenemos todos los personajes con el Ronin este que se ha unido ahí está con el Steve vale, ahora ya lo sabemos todos vámonos de aquí let's go hola let's go pescadito mira un salmón una caballa esto es un ingrediente para la pizza y estaba aquí a saber dónde están los otros my friend la madre del Tano vale, ya está todo tengo botiquines conducir mini camionetas vámonos oh, oh y ahora qué y ahora qué puedo entrar aquí oh, oh cuidao cuidado no, 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 no no, no, no No doy una, tío No doy una Su puta madre Bueno, al menos ha valido un poco la pena entrar La alarma, la otra puerta Aquí no hay nada No, no, yo creo que los otros no matan, tío Golpea, golpea, golpea Pero no mata Vale, hay que abrir la puerta Hay que abrir la puerta Vámonos Ops, oi, 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 oi Vaya estrés, tío Vaya estrés Vale, no me he dejado nada aquí, ¿no? No Vamos, todavía más, tío Puta madre Ops, oi, 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 oi Ops, oi, oi, oi Como le golpea, le golpea Pero no los mata No mata, tío Yo no me había dado cuenta hasta Hasta ayer o hoy No sé cuándo sigue que me he dado cuenta No, supongo que estará hecho expresamente Porque como se puede jugar a dobles Este sí que se puede jugar a dobles Ah, la he gastado un botiquín sin querer Estará hecho expresamente Vale, puedo ir a la habitación aquella Ah, no, no me deja No me deja Ahora será con el coche Ahora serás Ay, venga Vamos, llegamos ya al final, ¿o no? Lo conseguimos Espero que este botón funcione ahora Sí, hombre, sí No me des, hombre Vámonos Vámonos Cruza la frontera estatal hasta el almacén de Murray Está almacén de Murray Aquí vamos ahora Venga Vale, hay que entrar en la casita Aquí nos vamos a encontrar De todo Y nada bueno Murra y abre Tenemos que hablar de unos asuntos ¿Qué haces aquí con un ruski hopper? Esto es una trampa ¿Esto es una trampa? No, hombre, no Va la cota Si queréis pasar Entrad por el garaje Preparaos para que os ponga a prueba Muy bien, hombre No se fíen de nosotros, ¿no, amigo? Vamos Vamos Disco de Murray Si rompéis algo, no sé qué ponía ¿Por qué no lo pones tan difícil, Murray? Eres policía, Hopper Tengo 40 razones para desconfiar de ti A ver Comprobar archivos Aquí hay un borrador de un libro El empleo de lo paranormal como arma El borrador se acaba A la mitad de la introducción Desactivar bloqueo Bloqueo desactivado Vamos Ahí, ahí, ahí Temporizador de autodestrucción Vamos Vamos Ya lo ha dejado de entrar Ya nosotros Nos ha hecho aquí perder el tiempo Qué mamón Pero qué mamón El tío Va a perder el tablero Va a perder el tablero Vale Jolín, qué chungo me lo pone el amigo Que valga la pena esto, ¿eh? Esta es la última habitación Os lo prometo Solo tenéis que pulsar Esos dos botones a la vez Joder El amigo Qué pena de tío Solo habéis roto algunos de mis bar-turos No habéis llamado a la CIA Estabais decidido llegar hasta aquí Prueba superada Pasad Ya era hora, hombre Has acabado con los jueguecitos Nos hemos venido hasta aquí por diversión Y aquí estáis, ¿no? En fin, vuestro amigo Alexei Me ha puesto al tanto de los rusos ¿Queréis la versión larga o la corta? La corta Klein es un canalla Que acepta sobornos Y Hawkins lo lleva crudo Porque los rusos van a abrir un portal Bajo StarCourt Mall Un portal Ven a Hawkins con nosotros Y ayúdenos a acabar con Klein Debemos proteger este pueblo Porras Quería haber dejado atrás las buenas obras Está bien Nos encontraréis en la feria Cuando esté a punto Hoy me queda una cosa por hacer Es la hora de llamar a viejas amistades Aviso a los federales Federales Ha llamado a la biblioteca pública de Filadelfia ¿Cuál es su consulta? Al habla carro antiguo Tengo algo que comunicar Esos rusos van a buscar Tenemos que escondernos Y la Zotamentes también nos busca Espero que lo estéis pasando bien esta noche Ahora También nos incluye Res crap Mis Just en Los Ma Plantas